Laurita Fernández quedó afuera de la televisión mexicana A principios de este año, Laurita Fernández tenía todo preparado para comenzar una carrera internacional en México, donde iba a ser jurado del reality Pequeños Gigantes Sin embargo, la bailarina renunció al proyecto y decidió quedarse en Argentina para protagonizar la obra Piso de soltero, junto a su pareja Nicolás Cabré y Martín Schaeffel Aunque también se habla de que tendrá su propio ciclo en Telefe durante el segundo semestre de 2019 El ciclo mexicano con permiso fue el encargo de confirmar que la blonda se bajó del programa y que su lugar será ocupado por la actriz Karol Sevilla, la protagonista de la tira juvenil Soy Luna De esta manera, quedará conformado por Miguel Bosé, Verónica Castro y la cantante que se acaba de sumar ¿Qué es la carrera internacional en México? Sin embargo, la bailarina renunció al proyecto y decidió quedarse en Argentina para protagonizar la obra Piso de soltero, junto a su pareja Nicolás Cabré y Martín Schaeffel Aunque también se habla de que tendrá su propio ciclo en Telefe durante el segundo semestre de 2019 El ciclo mexicano con permiso fue el encargo de confirmar que la blonda se bajó del programa y que su lugar será ocupado por la actriz Karol Sevilla, la protagonista de la tira juvenil Soy Luna De esta manera, quedará conformado por Miguel Bosé, Verónica Castro y la cantante que se acaba de sumar ¡Ufín al